Como estamos viendo en las imágenes, se desató un incendio en San Martín de los Andes y se agrava el panorama en el Bolsón. Un incendio forestal de magnitud se desató hoy en el cerro Comandante Díaz de San Martín de los Andes, en el día en que se cumple el 123 aniversario de la fundación de la ciudad nauquina, mientras que la localidad rionegrina del Bolsón se agrava la situación luego de que el fuego recrudeciera durante las últimas horas. Vecinos de San Martín de los Andes destacaron que el incendio habría sido provocado en forma intencional por un grupo de jóvenes. El cerro Comandante Díaz está muy cerca de la zona de casas y ahora la mayor preocupación de los bomberos es que hay un poco de viento y esto está trayendo el fuego hacia las viviendas. En tanto, en Río Negro y en el Bolsón se ha complicado la situación. Un avión hidrante fue enviado al lugar, mientras que otro también colabora en el incendio, como dijimos, en el Bolsón, que se sumará las próximas horas al área de trabajo. En este caso, las autoridades no pueden establecer el origen del fuego. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.